Hola amigos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo de entrevistas que estamos arrancando junto a la revista Podio. Y como es la primera entrevista, tenemos que hacerlo junto a nuestra número uno, la reina actual de Racket en Bolivia. Con solo 19 años, tengo aquí el honor de poder entrevistar a Micaela Meneses. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Natalia, la verdad que muy contenta. Muchísimas gracias a la revista Podio por hacer esta entrevista y por estar pendiente de todos mis logros. Imaginate, nosotros somos los orgullosos de poder contar con tu presencia para poder contarles a todo el público boliviano quién es Micaela Meneses. Queremos saber desde dónde sale este amor por el Racket, este apego, por qué este deporte, por qué no otro. Así que contanos, contanos cómo nace el empezar tu carrera. Bueno, comencé a mis ocho años, gracias a mi abuelito. Él fue la persona que me enseñó este deporte. En realidad comencé jugando frontón, con la raqueta de Racket y la pelota de Racket, pero en ese entonces no había clases de frontón, entonces mi abuelito me metió a mí y a mis otros dos primos a clases de Racket con Ricardo Monroy. Y la verdad que me gustó bastante el deporte. Desde ahí jugué mi primer torneo a mis ocho años. Lo perdí obviamente, pero la verdad que me gustó. Me sentía motivada. A pesar de que haya perdido, quería seguir jugando, quería seguir entrenando para ganar. Imagínate, ocho años y ya yendo a un torneo. ¿Te recordás la sensación de tu primera competición fuera? Sí, mi primer mundial, o sea, mi primer torneo internacional fue en Chucre, 2013. Era mi primer campeonato mundial. Tenía nueve años. Me acuerdo que jugué contra varios países, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos. Saqué tres medallas en este mundial. ¿Esto a los cuántos años ya fue? A mí diez años, nueve años. Al año de empezar y ya estamos hablando de que empezaste a cosechar los títulos. Sí, en ese torneo saqué dos medallas de oro en doble y la de bronce en singles. ¡Guau! Imagínate, diez años y ya conocía lo que era ganar títulos. A ver, en este momento creo que ya vamos a empezar a degustar algo que nos va a proponer la Casa Gelatiamos, a la cual agradecemos también. Estamos aquí en Patio Design. Vamos a ver, siempre manteniendo el régimen de alimenticio que tiene que tener Micaela. Y para mí, el régimen alimenticio también que merezco. Miren este helado delicioso. Gracias. Porque yo, a mí me gusta hablar, el deporte se lo dejamos a Micaela. A mí me gusta comer, así que miren esta excelente propuesta que tiene el gelatino para nosotros. Ahí está, se lo dejan a Micaela. Muchas gracias. Ya saben, pueden venir aquí a Patio Design para poder comer estas bebidas. Gracias. Continuemos. A ver, me decís que a los diez años ya empezabas a cosechar estos títulos. Pero hay un dato no menos importante de que Micaela es campeona a nivel mundial número uno en la categoría junior desde los trece años. Desde mis diez años. Imagínate, desde sus diez años. Actualmente, ¿cuántos títulos ya lleva? Ocho campeonatos mundiales, cinco títulos mundiales en cingles y siete títulos en dobles. Imagínate que, o sea, a la actualidad es la número uno. Estás hablando de que es la representante boliviana número uno a nivel mundial, ¿no? Y actualmente, en la categoría profesional, ¿cómo nos va a ir? En la categoría profesional comencé a jugar el tour profesional el año pasado. No jugué la temporada completa, pero fui sumando puntos. Ahora me encuentro de número veintiuno en el ranking profesional. Veintiuno, les cuento el secreto porque recién le dijeron, ¿no? Ella, hasta cuando yo hablé, era número veintidós, pero recién le confirmaron que se encuentra en el puesto número veintiuno. Sí, así es. Antes de mi último tour, que fue en Boston, estaba de puesto veintidós, pero me fue un poco bien en ese tour y ya... No, un poco bien, no, un poco bien. Es muy humilde. Contale que te fue excelente, considerándote campeona, ¿no? Sí, en ese tour gané en la categoría Open, la cual igual es en una categoría bastante fuerte. Juegan todas las profesionales, en cierto, las seis mejores del mundo. Entonces, igual es una categoría bastante fuerte y me fue bastante bien. Imagínate que ya estamos a punto de iniciar un evento importantísimo para Bolivia, ¿no? Porque va a ser sede y también muy importante para Micaela porque va a debutar en la categoría Open en el Panamericano que tiene como sede Santa Cruz. Bueno, recientemente se hizo su clasificación, ¿no? En la cual yo les voy a dejar que ella les cuente porque la verdad que me voy a quedar corto de todo lo que ganó, todos los títulos que obtuvo. Bueno, el clasificatorio fue el anterior mes en Cochabamba, en la cual me fue bastante bien. Pude clasificar en tres categorías, en singles Open, en dobles mixto con Conrado Moscoso y en dobles con Yasmín Zarca. Y la verdad que estamos bastante preparados para este nuevo torneo, muy emocionadas. Va a ser aquí en Santa Cruz. Aprovecho para invitarle a todo el público a ir a apoyar a la selección Bolivia. Vamos a traer buenos resultados y esperamos su apoyo. Ahí está hecha la invitación. Servite, por favor, Micaela. Aquí hay que comer al vivo para que la gente pueda desear estas delicias que nos ofrece Yelateamo. Como Micaela les conversaba, el torneo empieza este sábado, así que están todos invitados a que puedan ir a apoyar a la selección de Bolivia. Son más de 10 participantes que estaban en representación nacional, ¿no? Sí, así es. En la categoría Open hay como unos 5, 7 participantes y en la categoría Junior Bolivia ocupa todos los puestos. Entonces creemos que Bolivia es la potencia en este deporte y estamos seguros de que vamos a traer medallas. Bueno, quiero preguntar algo, bueno, quiero preguntar algo que, no sé, recientemente en la clasificatoria en Cochabamba pasó algo en la final que creo que, no sé, ¿no? O sea, quiero que me lo cuente ella que estaba en la cancha. ¿Qué fue lo que pasó? Para mí ella ganó totalmente y no pasó a más mayores. Bueno, en la final, en single, estaba jugando la final contra Angélica. Íbamos, la primera cancha yo la gané, la segunda cancha ella me ganó y la tercera cancha iba ganando como 5, 6 y 2. Y accidentalmente le di un raquetazo al finalizar mi golpe y gracias a Dios no fue nada grave. Ella tuvo que abandonar porque se sentía mal. Me pedí disculpas y muy agradecida de que no pasó a mayores. Claro, porque es parte del juego, ¿no? No, no, claro, el raquet, lastimosamente, es un deporte de contacto. A mí igual me ha pasado bastante, he recibido miles de pelotazos, miles de raquetazos. Es más, igual me acuerdo que en mi primer mundial me dieron un raquetazo aquí. Pero son cosas que pasan, ¿no?, en el deporte, así que agradecida de que no haya pasado a mayores. Bueno, aprovecho para farcearles en este momento lo que yo me pedí. Aquí me pasaron mi copia para decirles que, miren, mi helado se llama Dama Bianca. Contiene helado de Oreo y turrón con crema y con salsa de chocolate blanco y mini Oreo. Miren, para los amantes de la Oreo, este helado está buenísimo. Pueden venir aquí a Patio Design y comer delicioso helado en Gelatiama. Pero también hay para los deportistas, tienen que mantener su régimen y comer saludable. Así que ella se pidió un panini. Un panini, ¿no? Un panini de pollo con cebolla y su jugo con stevia. ¿Sí, no? Ahí está, para que no... Yo como los carbohidratos y ella, ahí está, le hago fitness para todos ahí aquí. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué es tu preparación? ¿Cómo se prepara Nicaela para llegar a este Panamericano, para ir a competir y ser campeona mundial? Bueno, la preparación no es de un mes o de dos meses, es una preparación anual. Siempre me pongo mis objetivos anuales y trabajo de acuerdo a mis objetivos. Y uno de mis objetivos de este año es el Panamericano. Vengo preparándome desde el año pasado, la parte física, la parte técnica y la parte psicológica. Igual es muy importante. Eso es muy importante, ¿no? Tener un equipo atrás donde te ayuden a formarte para poder conseguir tus objetivos, ¿no? Sí, la verdad que muy agradecida por todos los que hacen posible esto. La verdad, Sport Motion me ayuda bastante en la preparación física. Mi entrenador, Noe Valderrama. Mi entrenador, Carlos Keller, que me ayuda en la parte técnica. Mi psicóloga, Susnelda Flores, que igual me ayuda bastante. ¿Y cómo es el régimen alimenticio? Porque hablamos de que has comenzado desde muy chica, ¿no? Desde los ocho años. Entonces has tenido que adquirir este régimen para poder lograrlo. Si ustedes entran a ver el Instagram o el Facebook de Micaela, van a ver que tiene un físico envidiable. Igual esto lo necesita para rendir en la cancha, ¿no? Así es. La verdad que me cuido bastante en el tema de la alimentación. La comida es mi combustible. Agradecida con Life Gourmet, que se encarga de mi alimentación. Ellos me dan mi dieta según las calorías que necesito y las calorías que gasto. Me dan bastante comida. Pero... Comida saludable, porque saben que gasto hartas calorías. Y la verdad que me siento siempre con energía comiendo la comida. Y fuera de las canchas, ¿qué hace Micaela en tu día a día? En mi día a día, un día normal, voy a la universidad. ¿Qué estudias? Ingeniería financiera. ¿Ingeniería financiera? Estoy en mi tercer semestre. ¿Tu segundo año, no? Segundo año. Y después de mi universidad me voy a entrenar y ya se me hace la noche y ya. ¿Y tiempo para los amigos, quizás el novio? ¿Ahí se hace tiempo o no? Hay tiempo. Fin de semana a veces salgo, a veces me quedo en casa. Soy más de las que se quedan más en casa. Pero sí, comparto con mis amigos de la universidad, algún junte, pero no tan seguido. Y ellos, orgullosos, ¿no? Porque, o sea, te están compartiendo como una campeona. Ellos deben ser los que más te siguen. Sí, la verdad que ellos siempre me apoyan bastante, mis amigos. Cada logro que hago, igual ellos lo disfrutan conmigo. Y la verdad que muy contentos. Y aprovecho igual de invitarlos al Panamericano para que vayan a verme. Y ni qué decir de la familia. Les voy a contar un secreto. Cuando yo estaba llegando aquí, recibo una llamada. Y la mamá de Micaela me había llamado para encargármela, por favor. Para decirme que dónde estaba y que si de verdad era una entrevista. Porque no es tan usual hacer una entrevista en un centro comercial, ¿no? Entonces, he visto que la sigue y el apoyo en redes sociales de su familia es constante, ¿no? Ahí uno entró hasta el quedar y en las páginas de su mamá, de sus hermanas, comparten cada uno de tus logros. Este apoyo es fundamental. Sí, así es. Mi familia es. Yo lo considero mi equipo. Ellos me apoyan desde que comencé este deporte. La verdad que muy agradecida con ellos por confiar en mí. Y por siempre estar motivándome. Me comentabas también que el año pasado tuvieron una pérdida importante. Aún más para vos, porque hablamos de que fue la persona que te acercó hasta ese deporte, ¿no? Sí, el año pasado falleció mi abuelito por COVID. Mi abuelito fue la persona que me enseñó este deporte. Y la verdad que fue un golpe bastante duro para toda la familia. Pero a pesar de todo, la vida continúa siempre. Y para mí, cada logro que haga, siempre va a ir al cielo dedicado para él. Una inspiración más, ¿no? Él es el que te está agarrando la mano ahí antes de salir a la cancha. Sí, así es. Él va a ser siempre mi inspiración y mi motivación para que yo no tan querés. Micaela, ahora quiero que me contés un poco cuál es el apoyo que vos tenés de parte del gobierno departamental, del gobierno nacional, de las empresas privadas. Si es que vos sentís que tenés el apoyo necesario, porque hablamos de que viajás mucho para salir a competir a los tours internacionales, ¿no? Sí, ahora cuento con el apoyo de empresas privadas como Ivo, la Boliviana C-Atrúz, Todi. La verdad que esas empresas me han apoyado bastante durante mi carrera deportiva. Pero obviamente ese apoyo no es suficiente como para ir a jugar el tour profesional durante todo el año. Agradezco igual a mi familia, que en algún momento ellos me han apoyado bastante para ir a los torneos. Y aprovecho igual para invitar a empresas privadas que se sumen a, no solo apoyar a mí, sino también apoyar a varios deportistas. La Fundación Mauricio Bailián igual jugó un papel bastante importante porque me ha apoyado para ir a varios torneos internacionales y la verdad que muy agradecida siempre con todo el apoyo. Y en toda esta pregunta estamos hablando de apoyo de empresas privadas, ¿no? ¿Vos crees que el gobierno nacional o la Secretaría de Deportes Departamental te dan el apoyo necesario? Bueno, el año pasado estuve en un programa, TUNCA, del Vice Ministerio de Deportes, en la cual apoyaban a varios deportistas económicamente y para algunos pasajes. La verdad que muy agradecida con ese programa. El programa duró seis meses, el apoyo fue de seis meses, en la cual ellos me apoyaron para ir a un torneo en el sur y obviamente no es suficiente. Esperemos que otra vez este año el programa se renueve y sigan apoyando a Deportes. La verdad es que sí, ¿no? Porque hemos visto que Bolivia ha tenido muchas bajas importantes que han cambiado de representación, ¿no? Ahora le preguntaba yo detrás de cámaras quiénes son sus rivales más fuertes para este Panamericano y entre las rivales fuertes ella me menciona dos bolivianas que van a estar representando a Argentina, ¿no? Sí, así es, hay varios bolivianos que ya representan a otros países. Justamente los otros países buscan a los bolivianos porque saben que nosotros somos talentosos en este deporte y saben que no tenemos suficiente apoyo, entonces es fácil comprar a los bolivianos. Por eso varios bolivianos representan a otros países. ¿Ya has tenido la oportunidad o has recibido alguna invitación? No. Todavía no. Todavía no. ¿Lo harías? No. ¿No? Sin duda, ella es un talento que quiere representar a Bolivia, ¿no? Vos te sentís identificado y todo lo que han ganado lo has ganado para Bolivia y así querés que siga haciendo. Sí, así es, uno de mis objetivos es ganar, ir a los Juegos Panamericanos y ganar medallas representando a Bolivia, entonces para mí representar a Bolivia no tiene precio. Excelente, así que ya saben, pongan atención a estos deportistas que quieren sacar, enfrente el nombre de Bolivia en frente del nombre de Bolivia, que eso es de lo que se trata en realidad. Lo que buscas destacarte es para sacar el nombre de tu país en alto. Sí, sí, así es, muy orgullosa siempre de ser boliviana y representar a mi país. ¿Has tenido alguna lesión grave durante toda tu carrera o algo que te haya hecho dudar el seguir? La verdad una lesión grave, grave, ¿no? Mi lección más fuerte fue un ejército de segundo grado que fue jugando bolivol, un accidente, pero donde estuve como tres semanas sin jugar racquet, nada grave, de ahí nada más. O sea que aparte del racquet, ¿también te gusta el bolivol? Sí, el boli, la verdad es que el boli es uno de mis deportes igual favoritos, empecé jugando boli, de ahí ya me cambié al racquet. Y vi también en unos tiktok que estabas haciendo las técnicas, ahí para tu universidad, ¿le has deportista completa? Ah, en el fútbol, me crié con dos primas, que a ellos les encanta jugar fútbol. Ni modo, ni modo. Te cuento que a mí también yo era la arquera la que peloteaba en una chiquitica, porque mis dos hermanos mayores son hombres, así que también por ahí el apego al fútbol. Sí, porque era, o sea, cuando éramos pequeños no sabíamos qué hacer, entonces yo quería jugar con muñecas, ellos dos querían jugar fútbol y democracia ganó el fútbol. Micaela, ya estamos a nada de comenzar el Panamericano y sin duda los nervios deben estar a flor de piel y más por todos los competidores que vienen. He escuchado ahí que viene una rival fuerte, contame eso. Sí, la verdad que vienen bastantes rivales fuertes de varios países, como México, Estados Unidos, Colombia. Ellos son potencia en racquet y sabemos que son rivales bastante fuertes. Pero siempre hay una. Decime por favor, ¿quién es? ¿Quién es la que tenés ahí visualizada para ganar? Bueno, son varias. De Argentina, Natalia, María José, de Colombia, Cristina, de México, Samanta. La número uno del mundo, Paola Longoria, va a venir. La verdad que muy emocionada y muy ansiosa de poder jugar contra ella. ¿Primera vez te estás enfrentada a Paola Longoria? No, ya tuviste la oportunidad. Ya tuve la oportunidad en el anterior campeonato mundial en mayores. ¿Cómo te fue? Ahí perdí 12 a 0. ¿Primera vez que te enfrentabas a ella? Sí. La verdad que... ¿Esto hace cuánto fue? El año pasado. El año pasado. ¿Y ahora ya crees que te has preparado mejor para poder ganarle, así digamos? Sí, yo creo que sí. Me he estado preparando bastante fuerte para este torneo porque yo sé cómo son mis rivales y es cuestión de estudiarlas un poco más y algunas tácticas para poder ganar. ¿Cuántas horas al día entrenás? Porque he visto que este deporte solo depende de vos y qué salto que le tiran cada rato para evitar las pelotas, para no chocarse. ¿Necesitas mucho la preparación física? La preparación física es fundamental. Yo entreno una hora de preparación física y dos horas de traque. Imagínense, ¿todos los días? Todos los días. Fuerte, fuerte. Y esto lo viene haciendo desde sus ocho años. Así que si ustedes quieren salir adelante y ser los mejores, tienen que tener mucha constancia y este es el reflejo de Micaela. No es fácil desde los ocho años, imagínate, ahora que tiene 19. Seguramente que se ha perdido muchas fiestas, seguramente que se ha perdido un té, seguramente que se ha perdido un par de cosas en el camino, pero todo lo valen al momento de llamarse Bolivia el día sábado tiene todas sus recompensas, ¿no? Sí, así es. La verdad que el sacrificio definitivamente vale la pena. Representar a Bolivia no tiene precio, para mí es un honor. Y la verdad que lo hago siempre con el corazón. ¿Algo más que querrás decirnos antes de irnos? Quizás, bueno, por ahí querés agradecer o algún mensaje, alguna palabra. La verdad que siempre agradecida con todas las personas que me han apoyado, agradecida con la revista Podio por esta entrevista y un mensaje para los deportistas o las personas que quieren empezar con el deporte, que se tracen objetivos y que trabajen duro para poder conseguirlo, que con perseverancia, constancia, todo se puede. Bueno, ahí estábamos hablando con nuestra campeona, la reina del rugby actualmente, número uno mundial a categoría junior, campeona mundial también. Todos los reconocimientos los tiene y le deseamos la mayor de la suerte, bendiciones para este torneo que está a punto de empezar. Conmigo va a ser hasta una próxima entrevista, un gusto estar junto a ustedes.